¡Suscríbete al canal! 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 ¡No sé qué hacer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! Necesito poner dos arqueros ahí. Necesito poner dos arqueros aquí. Porque si ataca, necesito que mantenga el escudo. Como van a cargar desde lo que tienen. ¿Qué puedo hacer? Aquí, prácticamente el caballero me va... Me va... Prácticamente el caballero ahí me va a funcionar como un muro. Me golpea. Sin duda hacer combinaciones de lanceros. Está bastante OP. De hecho... No quería hacer eso. Bueno, el muro me va a ayudar. Pero no quería hacer eso. Ciertamente no quería hacer eso. No... Lo que ha dicho es que... No, 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 no. No, 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 no... No, no, no... No, no, no. Sí, sí. Está bastante bien. Aquí no tengo excusa, yo soy el que está jugando mal. Si ese caballero pasa, no. El caballero no tiene nada de daño. No puedo perder, eh. Vamos a ir creando un par de murillos. Yo no me he estado dando confianza de esto. No me he estado dando confianza, creo que voy a llegar mal al daño. Seis nada más, cabrón. Me falta un poquito de daño. Solo tengo que aguantar. Un poquitito de daño me hace falta. Creo que... Vamos a lo defensivo. Completamente a lo defensivo. Full defensa. Y ya si puedo formar al caballo, que lo dudo. Pero full defensa. Que el siguiente turno nos van a atacar muy, muy duro. Evito los 26 aproximados. Oh, mira. Nice. Más defensa. No va a ser mucho ese caballo. Veintinueve. Veintinueve. Cuatro nomás. Luego atacamos nosotros y ver que tanto daño vamos a hacer ahorita. Son solo seis. Yo digo que si pasan. Son... Si pasan seis. Vamos, que si pasan seis. Nueve justos. ¡Uh! Después de muchos intentos, el buen yogur. Nos jode bastante, eh. Subimos de nivel los grifos. No perdimos unidades. Lo cual está bastante bien. Vamos a ir con un nivel extra en los grifos para ello. Y el razón pinpollo no me había asurrado así muchos años. Y... Muy bien, muy bien. Sigan dando pinpollo. A ver. Después de ya completar la gran mayoría de las peleas. Ya podemos hacer un pequeño uso. De irnos a, eh... El coliseo. Vamos a avanzar en la historia y todo. Ya saben que me gusta al menos tener el máximo posible de misiones y todo en este juego. Me está encantando. Me encantan las maneras de pelear. Los acertijos son algo complicados en ocasiones y todo. Pero pues ahí va. Bien. Ha llegado hace tiempo. Queda una plaza libre. ¿Cómo te llamas? Sir Ignatius Thunderblade. El nombre más poderoso que ha habido nunca. Buena suerte, señor. Ignatius Thunderblade. Déjalo, barcas. Ignatius Thunderblade. A ver si llego a ese punto y así le voy a poner el título. Un espectáculo... Eh... ¿Alexei? ¿Es el príncipe? Ah, es el príncipe. Un espectáculo excelente, padre. ¿Quién crees que ganará el torneo? ¿Quieres apostar algo conmigo? Alexei. Las apuestas son inmorales e impropias de un rey. Menudo muermo. Nada más, caballeros. Este torneo pone a prueba la astucia y la estrategia de los guerreros. En nuestro primer combate tenemos a nuestro Sir Edwin Gerard contra Sir Ignatius Thunderblade. Ok. A los madrazos directos. Es nivel 6. Tiene ángeles alumno y caballeros. Tiene... Tiene... Por lo... Porque es puro lancero preocupa, pero pues si tengo... Bastantes oportunidades creo que podríamos hacer algo. Pensé que iba a ir con un muro, pero no creo que sea lo más adecuado. De hecho si era lo más adecuado, porque así voy a tener que mover a ese cabrón. Y ahora nos vemos en el próximo video. No me gusta el correction. Pues Thunderblade no lo estás haciendo nada bien. Ok, el muro no importa Eso si importa Tenemos un problema serio Y es que ese caballero va a entrar casi de lleno Casi de lleno No, 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 no quiero perder un grifo Pues ni modo, no lo quiero perder pero ¿Qué más se le puede hacer? No quería perder un grifo Aguantamos un poco el impacto Lo cual viene bien Y el grifo va a pegar duro No le va a dar chance de formar al ángel creo Creo que no le va a dar chance de formar al ángel El ataque del grifo me voy a centrar en que sea el impacto más fuerte que va a recibir Aunque tenga que comerme otro caballero Voy a pilar unidades en ese punto Para que no me pueda matar el caballero Pero con el ataque del grifo Está haciendo las murallas Pero no le va a dar Con el ataque del grifo Va a explotar Voy a ir apilando unidades acá Realmente no me importa mucho el ataque Así que voy a ir apilando unidades ahí Para evitar El mayor daño posible Y ya luego con el ataque del grifo Ah, coño No esperé eso Venga, estuvo cerca Ahora sí ya no sé Yo digo que con el golpe del grifo Y con el escudo tal vez Vamos El golpe del grifo y el escudo Debe ser bastante bueno Baja Otro muro Para la madre Creo que ya no pasa nuestro grifo Entonces no mames Sí pasa, sí pasa Pero no va a hacer el daño A ver 75 Sí Me imaginé que no iba a hacer el daño suficiente Tengo un par de turnos Sé cuál va a ser el siguiente ataque O sea No tiene muchas unidades A pesar de todo Va a tardar mucho tiempo En generar un buen ataque Yo en ese tiempo tengo mucha respuesta Y ya sé qué voy a hacer Para terminar de Destruirle la vida Me dijeron lo de combinar unidades No lo estoy utilizando Lo voy a utilizar en esta Y le vamos a destruir Va a ser un ataque 52 de caballero No lo va a poder resistir Le quedan solo dos puntos de vida No está creando ataques No está creando prácticamente nada Así que dentro de un par de turnos Le vamos a meter un golpe De hecho En el próximo turno Le vamos a meter un golpe Tan fuerte como el del Grifo Realmente ya no importa mucho Lo que haga O sea que Siguiente ataque El siguiente ataque es victoria Es victoria completa Va 48 lo mataba Solo de ese golpe Eso sí Apuré muchísimo Con el daño Que me cogí Unidades ya El 5 Guay El anón cerquero Es casi el 5 Y perdí un Grifo No quería perder Espectacular Thunderblade Ha vencido Pero ha sido simple suerte Pronto lo veremos Ronda 2 Sir Ignatius Thunderblade Frente al Archimago Pilot Nuestro querido invitado De la ciudad de Plata Nivel 7 Con unidades Más fuertes Que las mías Va a ser Una pelea complicada Pero es que realmente Ya no puedo sacar Más peleas Así que no puedo hacer Muchos más Vaya turno Vaya turno Vaya turno Me voy a comer mucho daño En ese lado ¿Qué hice? Creo que tengo Un ataque Me voy a comer Muchísimo daño Va a ser la hora De crear caballerías Para defensa Y para ataque Y con eso Voy a hacer Full Thunder Un buen daño No voy a poder crear Los dos Al mismo tiempo Quería crear Los dos Al llegar De hecho Creo que tengo Una idea De que puedo hacer No, no puedo Y ahora Y ahora sí Creo que tengo Una idea De que puedo hacer Porque el siguiente turno Va a venir Como con 10 y Como con 20 y algo De daño ¿No? Entonces No voy a comer El daño de aquí Desgraciadamente Pero puedo evitar El daño De acá Utilizando El caballero De escudo Porque empieza Con los 26 Va Esa era la buena Si puedo hacer De arqueros Mejor Van Dos de mis Ataques Si puedo hacer Arqueros Mejor Pero parece Que no puedo Creo que Tampoco necesito Muros Como tal No Tampoco necesito Muros Y Tampoco necesito Muros Hace un muro El siguiente Ataque Si no es Suficiente Muerte Muerte Para matarlo Yo diría Que sí Porque Acá va A pegar Y le voy A meter 26 Directos Ya Bueno 24 Por ahí Y si me quitas Una idea De ahí Papá Te va A destrozar Bye Bye Sin grifo Pero bastante Mejor controlado Bien Nivel 7 Tenemos todas las unidades Ya al 5 Las básicas El caballero No sube El grifo Tampoco Uff Si tuviera 4-3 Sería más Más eficaz Si nos hubiera llegado A 4-3 Pero bueno Lo conseguió Si Ignatius Ha llegado A la ronda Final La superará Si Podrá el misterioso Si Thunderbray Derrotar A Sir Kenneth Drake El guerrero Más Condecorado Del imperio Si Drake Acabe de volver De unas maniobras En Jerez Y tiene un aspecto Inusualmente pálido Y demagrado Parece que quiere hablar Con el público Ver que dice He notado El mordisco De la araña Y he visto Renacer mi alma Mire el abismo De la muerte Y no vi más Que belleza Que pedo La vida es un tormento Sin fin Yo os mostraré La paz eterna Os mostraré La muerte a todos Sir Drake Que le pasa Está avergonzando El imperio Con esas palabras El imperio Ya no es dueño De mi fe Ni de mi espada Ahora me reclama La negromancia Se lo mostraré Emperador Le mostraré Sus virtudes Cuando haya absorbido La vida de su cuerpo Oh por Ehrlard No temo emperador Le concederé Su deseo De morir A este necrófago Ok espérate Debe ser como nivel 8 Es nivel 8 de hecho Debe ser como nivel 8 Es nivel 8 de hecho Ok Ok Hacer el grifo Podría ser interesante Uff Vaya muro Vaya muraco Que pones De buena Vaya Vaya Muro Donald Trump Que sirve Sir Sir Hershey No se que Es Donald Trump Bueno mames No paro No paro De hacer muros Ay es verdad Los esqueletos Son un chingo De muros Creo que no me va a salir Otro ¿Verdad? Oh Perdón por No se debe ver Se acaba de terminar De rendir El episodio De transitor A ver No me vas a dar Oh si Me di otro lancer Pero Donald Trump Van mis ataques Pero Realmente Le voy a tumbar A sus dos Los esqueletos O no Uno No ¿Qué puedo hacer? No Peiru ni nada Es No 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 Quiero hacer Quiero hacer al arquero Pero no puedo Quiero trabajar con el arquero Pero no puedo Con el grifo Pero no puedo Tendría que pagar Buen daño Si lo paso acá Ya podría Empezar a trabajar Con él El grifo va a ser la clave Para matarlo Solo que lo tengo que formar Antes de dos turnos Si Si lo formo Antes de dos turnos Este cabrón pasa acá Este cabrón pasa acá Y el siguiente turno Ya tengo formado al grifo Bien Cobrón rasa No Pala No No si formo los dos caballos igual, pero uno, no veo la manera de formar los dos en un solo turno ya que no veo la manera de formar los dos en un solo turno ahorita que este cabrón baje puedo usar esto voy a comer un poquito de daño pero pues voy ganando por bastante diferencia, así que voy ganando por bastante diferencia no es fácil nada y ya en este turno puedo formar a los dos puedo formar a los dos caballos no voy a poder formar más arqueros no voy a poder formar más arqueros ¿de dónde saco el otro arquero? tengo tres movimientos ufff vaya ataque que yo organice no lo voy a detener no hay manera humana que pueda detener el siguiente ataque está muy muy bien le he llevado dale trump dale a tus muros porque si no te va a llevar la chingada GG GG haz todo lo que puedas haz todo lo que puedas porque te va a venir un ataque fuerte y al siguiente turno uno más fuerte GG ve grifo mío 73 y si no al siguiente tengo ganado bien suben de nivel mis unidades fuertes eso me gusta ya tengo 4 y 3 nice 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 padre padre si el thunderblade te ha salvado la vida es un héroe si vaya manera estropear un día perfecto para el deporte el torneo ha terminado proclamo vencedora Sir Thunderblade y así poseyendo como Sir Thunderblade Godric ha emergido victorioso si no hubiera tan confiado con el miedo estaría en la gloria en recibir la gloria del emperador mismo si no hubiera si no hubiera si no hubiera si no hubiera valiente Sir Thunderblade has demostrado tu fuerza y poder en el campo de batalla reúnite conmigo en el salón principal lo celebraremos con un banquete gracias mi emperador es el mayor privilegio para un caballero ok por fin veré el emperador y aclaré sus dudas sobre mi padre y esta basura de guerra con los elfos maestro Godric me permite una sugerencia sería aconsejable vigilar tu lengua y seguir el personaje de Thunderblade un poco más engañar al emperador porque todavía no conocemos sus motivos es quien lo ideó este sucio asunto o está siendo utilizado es cierto no conozco lo que piensa el emperador de esto dicen que fueron orden suyas pero yo sigo haciéndome pasar por Thunderblade quizás descubra más que como Godric el castillo de guardagarra está al norte de aquí vamos aquí podemos pelear con este era nivel 8 creo y todo creo que es regresando y todo vamos a irlo dejando vamos a tratar de continuar con la historia no tenemos realmente muchas más unidades que subir de nivel por lo cual podríamos ir un poquito más con la historia y ver qué es lo que está pasando sin más vamos a dejar aquí este episodio de Mighty Magic Clash of Heroes Mighty and Magic Clash of Heroes espero que lo hayan disfrutado yo me la pasé bastante bien las peleas en el coliseo estuvieron muy muy interesantes le dimos bastante y creamos un nuevo personaje de Art Sir qué no sé que Thunderblade ya me acuerdo del otro pero bueno gente esto es todo por este video ya saben que yo fui Benekapuyol y nos vemos en el próximo video adiós gracias